Tema número 2. Teorías de liderazgo. Buen día para todos. Las teorías de liderazgo son aportes que han hecho especialistas en este campo de estudio, el cual es utilizado por los líderes de las organizaciones para fomentar la participación de las personas a su cargo. También se vislumbran las posibles acciones ante las situaciones que se presentan en las organizaciones. Teorías de los rasgos. Su importancia radica precisamente en rasgos que caracterizan a los líderes tanto físicos, sociales, de personalidad y aspectos básicos de formas de trabajo. Es una de las teorías que más se tienen en cuenta por los rasgos similares. Dominio. Hace referencia al manejo que da a las situaciones de tipo intra e interpersonal. Un líder tiene grandes responsabilidades, pero no intimida a las personas bajo su mando. Además disfruta las habilidades de su equipo y su proceso siempre es de crecimiento. Gran energía. Es el impulso que muestra para llevar a cabo su trabajo además de la vitalidad y asertividad en las situaciones de la cotidianidad. Maneja el estrés. Es optimista. Muestra tolerancia a la frustración. No son odiosos y superan obstáculos mediante la persistencia. Confianza personal. Se muestra en la confianza en sí mismos, en sus juicios y tomas de decisiones. También fomentan la confianza en sus seguidores. Son considerados emocionalmente estables debido a la confianza que tienen y reflejan. Locus de control interno. La habilidad del líder para mostrar control en su comportamiento y responsabilizarse de su desempeño y de sus equipos se relaciona constantemente con la confianza personal. Aprenden de sus errores y no culpan a otros. Estabilidad. Es la capacidad de manejar las emociones. No permitir que, por ejemplo, la ira sea lo que lo lleve a actuar o la tristeza a evitar tomar decisiones que afecten a la empresa. Integridad. Comportamiento honesto y ético del líder. Los seguidores pierden la confianza en sus líderes cuando descubren que han sido engañados. O que el líder ha realizado acciones para alcanzar beneficios personales. La integridad es esencial para manejar un proceso exitoso. Inteligencia. Se toma el concepto en general como la capacidad cognitiva de pensar en forma crítica. Para la resolución de problemas y tomar decisiones. Y el manejo de la emocionalidad. Se han encontrado en investigaciones neurocientíficas que demuestran los líderes que piensan de forma diferente. Algunos con coeficientes intelectuales altos. Pero su esencia está en el uso de sus inteligencias múltiples. Además del uso de componentes para el manejo de sus emociones. Estos son la conciencia personal, la conciencia social, la autoadministración, la administración racional. Flexibilidad. Capacidad de adaptarse a diversas situaciones. Un líder debe estar adelante de las diferentes transformaciones del mundo. Sensibilidad con los demás. Hace referencia a entender a los miembros de su equipo no como grupo, sino como seres individuales. Teniendo en cuenta sus posturas y actuaciones. Ser sensible requiere inteligencia emocional. De acuerdo con esta teoría, un excelente líder es quien tiene la mayoría de estas características. Teorías conductuales radican en mostrar la diferencia entre los líderes y los gerentes o jefes. Sus postulados se fundamentan en las capacidades individuales del liderazgo del líder. Valga la rebundancia. Pero algunos autores concuerdan que no tienen en cuenta los eventos fortuitos. O a la importancia de las características personales de sus colaboradores. En este grupo se encuentran algunas modalidades como. Los estudios de la Universidad Ohio. Hacen referencia a que los líderes orientan a las personas respecto a la actitud que demuestra su forma de trabajar. Tal dirección logra contribuir al trabajo diario, además que ayuda a tomar en cuenta la armonía, el respeto y la confianza. Grid gerencial. Este estilo clasifica a los líderes de acuerdo a la forma como demuestran preocupación. Algunos tienen mayor interés por la producción o las tareas y otros por las personas. Teoría XY. Clasifica a los líderes de acuerdo a su nivel de compromiso. Puede ser hacia los colaboradores o hacia el líder. Estudios de la Universidad de Michigan. Marcan estilos de acuerdo a la orientación de las personas o la producción. Tienen una similitud con los realizados en la rejilla de Green. Estudios de Escandinavia. Teoría indica que los mejores líderes relacionados son los que poseen mayor desempeño hacia el desarrollo. Es decir, los que poseen más preparación y conocimientos son los que buscan nuevas ideas, generan grandes cambios y valoran también la experimentación. Los expertos concuerdan que estas líneas de teoría se enfocan en la conducta individual del líder, no a la forma en que esa conducta se orienta a su relación con otras personas y con el sector externo. Teoría de la contingencia. En esta teoría se explica que la conducta del líder dependerá de su relación favorable o desfavorable con su equipo de trabajo. Tiene en cuenta tres dimensiones. Relaciones con el líder. Entre mejores relaciones existan entre líderes y seguidores, los resultados en la organización son más óptimos. Además, que mayor será la influencia del líder. Estructuras de tareas. Una distribución adecuada de tareas disminuye los conflictos y estimula el crecimiento. El poder. Entre más alto sea el poder del líder, mayor influencia tiene en sus seguidores. Algunos líderes pueden tender a desarrollarlo de forma abrupta y se convierten en personas autoritarias y dominantes basados en su confianza, lo que llega a generar poca empatía con sus equipos de trabajo. Teoría situacional. Se fundamenta en la madurez de sus colaboradores y su disposición para el trabajo. Ellos aceptan o rechazan al líder sin tener en cuenta el comportamiento del mismo. Sus principales criterios son M1, cuando los colaboradores no están dispuestos a asumir su propia responsabilidad. M2, cuando los miembros están dispuestos a asumir su propia responsabilidad, pero no se sienten con las habilidades necesarias. M3, cuando los trabajadores están dispuestos a llevar a cabo sus actividades, pero no quieren hacer lo que el líder desea. M4, los subordinados se encuentran con una mayor disposición y se sienten lo suficientemente preparados para hacer la tarea encomendada. Desde aquí, la conducta de un líder será de acuerdo al criterio encontrado y por lo tanto actuará en cada una de las situaciones como apoyo, participante, autoritario o directivo. Algo para tener en cuenta, las teorías de contingencia y situacional son similares. Su diferencia radica que la de contingencia se fundamenta en el comportamiento del líder y la situacional en el comportamiento de los colaboradores. Desde allí, el líder toma posturas y desarrolla sus habilidades de liderazgo. Estas teorías son las más aplicadas en el paradigma del liderazgo. Estas teorías son las más aplicadas en el comportamiento del liderazgo.